Oigo el eco de un danzón Que me llama sin cesar Y al compás de su tumbaón Viejos salen a bailar Ellos quieren recordar La canción de aquel ayer Que aún es parte de su ser E imposible de negar Viejos te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Quiero brindarte mi arte Con toda mi devoción No quiero que tú te apartes Ven y comparte mi humilde danzón Viejo te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Tienes el rostro arrugado No puedes con tu vez Saco de viejo esos años Vuelve a reír otra vez Viejos te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Para ti viejito Con todo cariño Con todo cariño Se agradece y despedirte Los grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Viejos, te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Qué grato es ver esa escena en un antiguo balcón El viejo al lado de su vieja la abraza, la besa y le da un pellizcón Viejos, te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón